Hacer música en nuestro país es muy complicado y en los 90 era aún más difícil. En Latinoamérica predominaba el rock y en nuestro país saltaba al escenario una banda que más de tres décadas después sigue sonando, con éxitos como El Aguajal, Al Borde, Haciéndose Aire y Cómo Camina. Fue una de las primeras agrupaciones nacionales en firmar con una gran disquera y en lograr que dos de sus videos llegaran a las listas de MTV. Hace 17 años se separaron, pero hace pocos meses anunciaron un esperado reencuentro con sus fanáticos. Las anécdotas, los inicios y la historia de Crux Encarnal. Un aplauso, Crux Encarnal, después de 17 años, señoras y señores. Este momento fue nostálgico y ansiado. Tras 17 años separados, Sergio Zacoto, Pablo Estrella, Andrés Zacoto y Pablo Santa Cruz se juntan para interpretar nuevamente y por última vez aquellas letras que nos hicieron enamorar, gritar, soñar. La historia de Crux Encarnal se cuenta en 34 años, 17 años juntos, 17 años separados. ¿Cómo ha sido este reencuentro? Fue un proceso largo llegar a pararnos en la sala de ensayo y empezar a hacer las canciones. Gracias a Diego Jara, que fue el manager de Crux Encarnal, todos los últimos años. Cada cierto tiempo nos decía, vean, ¿será hacer un showcito? ¿será hacer la despedida? Y lo venimos esquivando durante 17 años, hasta que esta última vez a todos nos pareció que era un buen momento para poder tanto retomar las canciones, como poder darle esa despedida de vida al público, como para poder tratar de sumar esfuerzos para hacer algo chévere en escenario. Así que cada parte fue interesante. Ahora tengo en la cabeza súper fresco lo que es enfrentarnos juntos después de tanto tiempo a las canciones, que son temas que no hemos tocado mucho, mucho tiempo. Entonces, es un trabajo fuerte, estamos como que súper comprometidos y a la vez llenos de curiosidad y de entusiasmo para ver cómo va a reaccionar la gente ante esto que tenemos preparado. El camino de esta mítica banda comenzó en 1989 en Quito. Sus primeros escenarios fueron bares, plazas y lugares públicos. Sería su primer sencillo La Caperuza el que les abriría paso en las radios quiteñas. El día previo a nuestro primer show, no teníamos nombre, habíamos terminado el ensayo y dijimos, bueno ya, necesitamos un nombre, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Estamos en casa de mi compadre Pablo Mora, en la casa de la abuela de Pablo, y tenía una enciclopedia Balzac, entonces empezamos a ver, yo anoté algunas cosas, del otro anoté algunas cosas, bueno y después pusimos todos los nombres de un lado y del otro y empezamos a hacer rayas y entonces de repente quedó el nombre de William Crookes con Karnak, el templo en Egipto. Dijimos, ah, eso está chévere. Y entonces no sé cómo llegamos a esa conclusión, pero le pusimos Guillermo Crookes visita Karnak. Ese era el nombre de la banda. Hasta que nos pareció que la gente que nos anunciaba se trababa, no lo lograba decir porque es un nombre en inglés. Entonces lo convertimos en español y le pusimos Crookes en Karnak. Había una vez una linda jovencita que vivía con su mamá y quiso ir a ver a su abuelita al otro lado de la ciudad, ella se puso su nuevo saco rojo. La Caperuza tiene esta anécdota bien especial que fue grabada clandestinamente en una madrugada en un estudio de grabación de producción de jingles comerciales en Quito. Bueno, allí trabajaba Felipe Jacome de los Tercer Mundo, que aparte estábamos en el mismo colegio. También participaron de esa canción y de esa grabación Daniel Jacome, que programó la batería en una Doctor Rhythm de esos viejitos. Estaba el Juan Fer Velasco, que grabó la guitarra con delay. Llega Sergio a la casa con el cassette y pues escuchar la canción, despertar a todos, a mis papás, a mis hermanos y escuchar la primera canción de Crookes fue una cosa increíble. Y después con esa canción, con esa grabación en ese cassette, tuvimos la oportunidad de llegar el último día de inscripción para el concurso de JC Radio La Bruja y ganamos la mejor canción del año y eso fue increíble y fue una catapulta para la historia y la carrera de Crookes. Al principio era así, queríamos tocar como sea, entonces los Tercer Mundo eran más conocidos que nosotros. Nosotros llegábamos al local del show cargando los instrumentos de los Tercer Mundo, nos quedábamos por atrás y ellos en cierto punto decían, ah, bueno, y antes de terminar les queremos presentar a unos amigos. Íbamos corriendo y cambiábamos de instrumentos con los Tercer Mundo y tocábamos dos canciones. Y antes de que el empresario se enoje y nos eche, ya habíamos tocado dos, tres temas, de ahí nos íbamos. Entonces ese era el punto del hambre que teníamos de tocar. Después ya, bueno, ya a mérito propio empezamos a hacer cosas y empezamos a tocar, ahí entró Pablito y empezamos a explorar bares y discotecas que fue lo primero que hicimos por todo lado, lugares chiquitos, medianos. Después fuimos creciendo. ¿Te acuerdas de los Celebration, tal vez de esa época? Eran conciertos que se hacían en la Plaza de Toros y estaba lleno de gente. Íbamos artistas nacionales, pero para que veas lo dura que era esa época, nos exigían tocar covers. O sea, vas a tocar tu música, no, 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 a ver qué vas a tocar, teníamos que enseñarle el repertorio. Entonces ahí es que éramos rockeros porque tocábamos todos los éxitos del rock de hace 20 años, pero o sea, de los 70s. Pero íbamos a tocar esa música y de paso, ya que estábamos ahí en el escenario... Se nos caían las canciones nuestras. Claro, tócate las que puedas de Cruz. Sergio y Andrés Acoto nacieron en Buenos Aires. Junto a su familia emigraron a Ecuador cuando apenas eran niños. Aunque encontraron un nuevo hogar en nuestro país, dejar su vida en Argentina marcó la manera en que contaban su historia a través de la música. Mi papá es ecuatoriano, pero él vivió toda su vida desde chiquito en Argentina y mi mamá era argentino. Entonces llegamos acá, básicamente lo que decían mis papás es, Argentina está en un momento muy difícil, vamos a ir a Ecuador un tiempo para trabajar. Fue bien duro abandonar a toda la gente querida, a todos los amigos. Y estando acá, cada año que pasaba, papá decía, no, no, el año que viene, no, no, el año que viene. Hasta que en un cierto punto yo me dije, bueno, soy ecuatoriano. Pero todo este proceso, cada vez que uno escucha estas canciones de abandono, de traición, sobre todo estas historias de mujeres que traicionan y dejan a los hombres, yo siento que estoy escribiendo de eso. O sea, cuando me pongo a leer y a buscar adentro, digo, chuta, este es el niño que se sintió traicionado, que se sintió abandonado, yo creo que es por ese lado. A lo largo de su trayectoria, fusionaron varios géneros musicales, pero siempre estuvo presente el rock. A este se sumaron el pop, la música afro-latina, el funk, el folclor latinoamericano, logrando un sonido único. ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentirlo. Yo entré a la banda en el año 98, cuando ya estaba, digamos, era una institución musical, ya crux. Pero claro, su historia va mutando. Pero creo que es importante lo que Sergio, como compositor, hace, que es ese encuentro entre el pop, el rock y lo latín, ¿no? Y también las composiciones estas más baladas románticas, los espacios, es muy importante. Pero como todo en la vida, es un proceso, se va mutando siempre. Cruz Encarnac fue la primera banda en Ecuador en firmar con la multinacional Sony, con la que grabaron su segundo álbum, La Dimensión del Cuy. Fueron también los primeros en colocar dos de sus videos en las listas de MTV, ambos dirigidos por el cineasta Sebastián Cordero. En esa época el MTV lo veía todo el mundo, incluso creo que estaba en señal abierta para aquí la televisión en Ecuador, entonces para nosotros era un sueño hecho realidad. ¿Cómo se logró? Pues fue a través de la disquera, porque nosotros habíamos grabado la canción para el primer disco que firmamos con Sony Music. Y ellos pues se encargaron de hacer la promoción a nivel latinoamericano. Y pues el trabajo de Sebastián como cineasta, pues que hablar de Sebastián. Y nosotros tuvimos la suerte de producir dos videoclips con Sebastián en el formato de cine. En una época distante donde no existían las redes sociales, estaban las revistas, periódicos, discos y pósters para seguir la trayectoria de nuestros artistas favoritos. Como un tesoro, Carla guarda los recuerdos del primer club de fans de Cruz Encarnac, del que fue presidenta. Estuve ahí más o menos alrededor del 2001. Fui a un concierto así y les dije, oigan, tienen club de fans. Empezamos con amigas, amigas que también eran fanáticas de la banda y con mucha gente de colegios, universidades. En Quito más o menos tuvimos alrededor de 150 participantes de los clubes que iban a los conciertos, que iban a las reuniones que teníamos constantemente justamente para hablar sobre el apoyo que íbamos a dar a la banda en medios de comunicación, porque en ese entonces se solía pues llamar a las dos radios y pedir los temas para que las canciones entren en los charts. El que ven allá es el librito de las desventuras de Cruz Encarnac, uno de mis discos favoritos. La revista que sacaron por allá en el año 2005, que también cuenta toda la historia de la banda. Esta entrada es muy especial para mí porque esta fue el último concierto que dio Cruz Encarnac aquí en Quito, en el parque Chimbía. O sea, nunca supe que iba a ser el último concierto, entonces lo guardo con mucho cariño. Ahora en redes, tú googleas Cruz Encarnac y te salen miles de fotos lindas, feas, lo que sea, pero tener todo esto de recuerdo para mí representa muchísimo porque es una parte de mi vida que la disfruté, con la que crecí, es algo que sí guardo con mucho cariño. En 2007 decidieron decir adiós a sus fanáticos en un concierto que nadie supo que sería el último. Llegamos sin saber nada, llegamos chiquitos y crecimos en la banda. O sea, obviamente cada uno iba a apuntar a otro lado en cierto punto. O sea, los intereses, la forma de ver la vida, la forma de ver y hacer música, fue cambiando. Considero que es lo mejor que nos pudo haber pasado a todos nosotros porque cada uno encontró su camino, su vocación, su arte. Ese momento obviamente daba pena y a las una o dos semanas después de eso uno decía, ya era Dani, ¿qué hago? Cada uno tenía que seguir su proceso de crecimiento. O sea, y no había mejor momento que ese. Cualquier separación es dura, así sea lo mejor, que tú sabes que es lo mejor separarte. Pero al principio es un luto que hay que saber llevarlo porque claro que hace falta, se siente un vacío. Esta será la última vez que veremos a estos grandes artistas juntos. Una oportunidad para recordar sus canciones, su trayectoria y el legado que dejaron en la historia de la música hecha en Ecuador. Uno disfruta más de las cosas cuando sabe que no son para siempre. Y queremos que la gente venga y vea esta banda que dejó un legado tan importante a la música ecuatoriana y que venga ahora y que sepa que es la última oportunidad que tiene de verlos. Este es el principio y el final de nuestra despedida. Todo lo que pasa aquí es tu culpa. Ahora sí, gracias.